Sí, nunca le he visto la cara, pero a veces pasa por aquí meter una torta de las de acá, de la otra vuelta. ¿Cuál es de acá? ¿Cómo se llama el lugar? Tortas El Tigre. Tortería El Tigre. ¿Ya ves? No era necesario que me amenazaras con destrozar mi coche, con preguntar bastada y ya. Gracias por su paciencia. Que Dios me la bendiga. Tome. Vale, bebé. Muchas gracias. Tome. Pueblo Música El Tigre debe estar armado en este dos kilómetros. Si cualquier información, llamar al 900 o al 559-122. Recuerde, cualquier información para atrapar a estos 300 dos días es importantísimo. ...reciérdenme información. El sonfrieto, homicidio múltiple. Puede estar armado y peligroso. Aléjese. Cualquier información que nos ayude a localizarlo... ¿Pol... policía? ...llamar al 911... ¿Qué es eso, Cui? ¿Qué? Algo no me cuadra. Como que siento que todas las piezas están encajando muy bien y nosotros no tenemos que hacer nada. Pues, si sabes cómo te dices. A veces no hacer nada es hacer todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Teniente! ¿Dónde está Chibi? ¡Gravinez! ¿Dónde está Chibi? ¡Gravinez! 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 ¡Manas arriba, manos arriba! Qué bueno, qué bueno que llegaste. Ay, no. Tienes sangre. ¡Suéltale, hermano! ¡Suéltale, hermano! No, 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 no. No es lo que... ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, madre, ya! Tranquila. ¡Manos donde... manos atrás! ¡Aviéntame la pistola y manos atrás de la cabeza! Sí. Ya está, ya está, ya está. ¡Tienes suerte de que no mataste a mi pareja! ¡Polición a la Ciudad de México! ¡Identifíquese! Trujillo, soy Emenda. ¿Estás bien? Sí, pero Ramírez está herida. ¡Voy a entrar! Trujillo. ¡Te calles! ¡Te calles! ¡Las manos en el piso! ¡O las manos en el piso, Prieto, dale! ¡Ah, carajo! Muy bien, chumaco, muy bien. Yo me encargo de lo demás. No te muevas, cabrón. No te muevas. Necesitamos un K5 para un Z2. Repito, K5 para un Z2. No, no, se están equivocando. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Trujillo, tú sabes que no le haría nada a Ramírez y que le atacó huyó cuando nos escuchó. ¿Ah, sí? No me digas, ¿en serio? Al fin te atrapé, cancelador. Es harina.